Y ahora lo vamos a recibir a Omar Cano, que no está en vivo y en directo, pero nos dejó su trabajo para un nuevo cambio de look. Muy buenas noches, ¿qué tal Cristian? ¿qué tal todos desde su casa? Estamos acá con un cambio muy lindo de Mariela Martínez, un cambio realmente espectacular. Vamos a ver imágenes del antes, del antes con el cabello oscuro, teñido con coloración castaña oscura, casi negra. En ella decidimos hacer un trabajo inteligente, como la mayoría de los trabajos que venimos realizando, coloración inteligente. ¿Por qué le llamo yo coloración inteligente? Porque tratamos de diseñar un color pensado en esa acumulación de pigmento castaño que teníamos sobre la fibra capilar. Y decidimos hacer un trabajo, como vamos a ver más adelante, de una decoloración en forma de mechas zigzagueadas en el contorno de su melena. De esa manera vamos a decolorar a un punto, te diría, de un rubio claro. Y sobre eso vamos a aplicar un tono cobrizo muy, muy profundo y bastante vibrante para que haga un contraste espectacular, como podemos ver imágenes en este momento, de ese negro y ese cobre que tanto se usa y que son tendencia en esta temporada. Lo hicimos de esta manera para mostrar trabajos totalmente distintos, diferentes a los que veníamos viendo hasta el momento y que la televidente pueda ver desde su casa las posibilidades que tenemos dentro de la coloración. Vamos avanzando y vemos el corte, un corte clásico carré. Decidí hacer un carré en esta melena ondulada natural para jerarquizar fundamentalmente su rulo y también para brindar este impacto visual que tenemos sobre la franja media de ese cobre, como te decía hoy, profundo, muy profundo y acentuado. Bueno, vamos viendo desarrollo de este corte, cómo nos va quedando, cómo vamos brallinando y armándolo en su forma natural y vemos imágenes del después ya terminado con un rulo que ayudamos con un cepillo grande a que sea un rulo de punta abierta, mucho más natural, mucho más volátil. Vemos imágenes del después. Bueno, espero que les haya gustado. Muy buen fin de semana para todos y nos veremos el próximo viernes. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Gracias.